En territorio poblano, primero fue en San Martín Texmelucan, le siguió Coronango y ahora será Puebla capital en contar con su propia policía comunitaria. Así lo anticipó Máximo Coatlechagua, presidente del Comité Indígena del municipio poblano. Por eso, por seguridad de nosotros, porque han ido a tirar cuerpos, algunos cadáveres allá en la zona, llega la policía y empiezan a armar cercos policíacos, agarrando a todo el mundo, a los campesinos, pidiéndoles placas, exigiendo una infinidad de cosas, cuando los delincuentes no somos de allá. Y vamos a instalar dos arcos, una entrada, otra entrada del lado oriente y otra en el lado poniente. Entonces, ahí vamos a instalar también dos casetas de vigilancia para que, en cuanto detectemos, incluso a alguna gente extraña o carros o vehículos extraños, porque nosotros nos conocemos. Y esta gente, cuando detecte alguna anomalía, pues también, la gana dice que ya también es principal o estatal. Desde el pasado 25 de agosto, Grupo Tribuna Comunicación tuvo manera de ver la operación de estos grupos de autodefensa. Esta es la historia de Leonardo Torija en Coronango. Ante la incapacidad de las autoridades municipales para brindar seguridad a las diferentes colonias y fraccionamientos de sus localidades, las personas que habitan en estos lugares se vieron en la necesidad de cuidarse por ellos mismos y crearon las denominadas policías comunitarias. Tal es el caso del fraccionamiento Misiones San Francisco, una pequeña ciudad ubicada en el municipio de Coronango, justo atrás del outlet Puebla, donde habitan cientos de personas que, de unos meses a la fecha, han sido víctimas de asaltos, intentos de violación y robos a casa habitación. Queremos ver una colonia segura. Ya que hábitan y geo lo hacen, nosotros sí lo queremos hacer. Sí, sí lo queremos hacer. Queremos trabajar para que la gente esté en confianza, no haya robos. Y pues aquí vivimos nosotros, acá vivimos y queremos estar bien con nuestras, que las familias estén tranquilas. Ante este panorama, don Paco, un comerciante que habita en este sitio, decidió organizar a sus vecinos para vigilar todas las noches la sección 10. Contactó a un corporativo de seguridad privada que lo nombró comandante en la zona y le otorgó tonfas, esposas y gases para combatir a los malandrines del lugar. Bueno, fue porque a raíz de la empresa que estaba, Superhabil, ellos prestaban el servicio, pero haga de cuenta que como si no hubiera nadie, porque francamente no nos estaban dando el servicio. Les estábamos pagando, pero ellos nunca nos dieron el servicio, vaya, o sea, nos los dieron a media, se puede decir. Había vigilantes, pero como si no los hubiera. Nos encontrábamos durmiendo en las casetas, el trabajo mal hecho, decían que rondineaban y cuando no era cierto, o sea, había nada más uno o dos elementos en la caseta y jamás había rondineros, había robos aquí adentro. Don Paco todas las noches organiza a su personal, se calza las botas, se pone el uniforme y acompañado por don Enrique, su escolta de siempre, a bordo del denominado murciélago, un renolito modelo 83 con el que patrulla las calles del fraccionamiento. ¿Trabajan en otra cosa? Sí, trabajamos, aquí el don Paco tiene otro negocio, vende agua, y también pues la situación está dura y pues tenemos que buscarle, ¿no? Él trabaja, yo trabajo, él vende agua, yo vendo comercio, ando en los tianguis, ese es el trabajo de nosotros, pero estaba más de alleno aquí en la sección 10 para acabar con un poco de la delincuencia que había aquí en la sección 10. Incluso, el trabajo de esta policía vecinal ya rindió sus primeros frutos asegurando a 28 delincuentes, quienes fueron entregados a la policía municipal de Coronango, misma que casi nunca aparece en la zona, pues la colonia edificada por la constructora Geo no ha sido municipalizada. Hubo cerca de 28 detenciones de diferentes tipos, ya sea drogadictos, personas que querían asaltar a algunas otras personas y así, pero sí, sí hubo detenciones. ¿Qué pasaba con esta gente que detenían? Se las entregábamos a los patrulleros de Coronango, pero desgraciadamente pues no sabemos si llegaban o no llegaban a Coronango, vamos. Sin embargo, el hartazgo y carencia de una remuneración son factores que ya afectaron el compromiso de algunos vecinos que durante la madrugada prefieren quedarse en sus casas y varias ocasiones han dejado solo al comandante Paco, quien sin importarle, aborda el murciélago para continuar con su labor comunitaria. Pues prácticamente se cansaron de no recibir el sueldo completo, eso es lo que pasó, o sea, se cansaron de no recibir un sueldo, vaya, en una semana nosotros les prometimos pagarles 800 pesos y no se les pudo juntar en una sola semana, o sea, no se les dio nunca un sueldo completo porque la gente no cooperaba. De cualquier manera, la obligación del Ayuntamiento de Coronango es brindar seguridad a todas las zonas del municipio, servicio que evidentemente no presta y a esta lona le recuerda la delincuencia, que bajo advertencia no hay engaño. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. En San Martín Texmelucan, al menos 80 mil ciudadanos se organizan cada noche para cuidarse a sí mismos. La ciudad de Álvaro Morales, Un centenar de bardas de este rincón poblano no deja lugar a dudas. Te vamos a quemar vivo, dice el lapidario, el mensaje cuyo destinatario se esconde en la sombra de la noche y que desde hace meses había arrancado tranquilidad y sueño a los apacibles habitantes de este pueblo. Sí, dormimos un poquito más tranquilos, pero aún así no por eso nos vamos a confiar. Pero es como se les dice, realmente a nosotros no nos interesa la seguridad del país, nos interesa la seguridad de nuestro pueblo, porque dicen a ciencia cierta, pues nosotros no vamos a Guadalajara, no vamos a... Entonces dicen, yo vivo aquí y lo que me interesa es mi seguridad de aquí. Entonces, si ellos no nos la pueden dar, nosotros lo estamos intentando y si a ellos no les gusta, pues que no la vengan a nada. ¿Hasta dónde están ustedes dispuestos a defender su patrimonio y a cuidarse ustedes mismos, Pedro? Pues, como ahorita lo ve, mire, bueno, no sé si usted tenga conocimiento, tenemos casi ya medio año, casi seis meses, ocho meses más o menos, de estar en este movimiento y hasta ahorita nadie se ha rajado, seguimos en las calles, seguimos cuidándonos. Con una organización sin precedente, más de 20 mil habitantes han constituido una forma de autodefensa ante ausencias prolongadas de la policía, responsable de garantizar condiciones de seguridad. Vecinos Vigilantes es una policía comunitaria que no goza del agrado de la autoridad. Hemos tenido, dicen, visitas de las diferentes corporaciones y la verdad, no quieren que hagamos esto, no sé por qué, tienen miedo, pero realmente lo que nosotros estamos haciendo es únicamente cuidarnos. Esta noche que hemos acompañado dos de los comités de vigilancia en Texmelucan, nadie habla de armas, de fuego, pero está claro que pistolas o rifles de diverso calibre forman parte de los instrumentos que vecinos vigilantes no dudarán en utilizar para mantener a raya los zampones. La iniciativa tendrá unos ocho meses y hace un par de ellos recibieron la visita de personal del Gobierno del Estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Intentaron persuadirlos de los riesgos de hacer justicia por su propia mano. La reacción fue unánime, rechazaron la recomendación oficial y recordaron horas difíciles de no pocos vecinos que sufrieron violaciones, tortura y robo de gente armada que al amparo de la noche victimizaron a los habitantes de Tlanalapan. Y hay otros que han sido pero más fuertes, o sea, el asalto ha sido con mucho mayor violencia a amas de casa. ¿Recuerdas de alguno en particular? Sí, mire, de hecho son dos especialmente los que tenemos en memoria, yo creo que todos los de aquí. Uno donde llegan y levantan a la señora con la pistola en la cabeza y le dan cachazos a la señora. Y otra de unos abuelitos donde fue que si ya la gota derramó el vaso, donde asaltan a los abuelitos y después de quitarles el dinero, pues todavía los golpean, ¿no? Entonces no se nos hace justo. Así que desde entonces, todas las noches del lunes a domingo, esta policía comunitaria recorre calles y baldíos, zonas de cultivo o calles con pavimento y patios de casas, en una búsqueda implacable y decidida para encontrar sospechosos, ladrones o distribuidores de droga. Mire, pues es a raíz de que vemos que nuestras autoridades, tanto municipales como estatales, la verdad no vemos respuesta de ellos, ¿no? Hemos tenido muchos asaltos y al ver la tibieza de las autoridades, pues optamos por nosotros, de verdad dicen cuidarnos mutuamente, ¿no? Entre todos los vecinos. En Texmelucan, la crisis por la inseguridad subió a su máximo nivel, a mediados de mayo, por el encarcelamiento de casi 40 policías que carecían de permisos para portar armas de fuego, en un operativo federal que imprimió vigor a los impulsores de la policía comunitaria como una forma de autodefensa social. Fernando Maldonado, Sistema Informativo Tribuna. Hasta aquí la información, le recuerdo que nos puedes seguir a través de las cuentas habituales en Twitter, arroba Factory TV, arroba Tribuna Medios, arroba P de Puebla, y el de un servidor, arroba Fer Maldonado, número 15. Gracias. ¡Gracias!